Somos maestros de inglés del estado, estamos desde las 4 de la mañana para una audiencia con el gobernador. Nos dicen que como ya nos atendieron la semana pasada, ya no nos van a atender, pero este ya es un tema que debe de atender el gobernador, ya no la Secretaría de Educación Pública, para que los niños tengan inglés en sus escuelas y no paguen cuotas extras.